Ese, hermano. Así que vamos, vamos, vamos. Señores, el público es tuyo. Esto es el primer round y dice así. Marquitos, no existís. En tu cara me estoy riendo. Te gorriaba un vecino tuyo con la misma a seguir saliendo. Tenés como 30 años y estás perdido. ¿Qué estás haciendo? Te pegás como puta al de toque y encima ni que te siga cogiendo. Porque el hijo de Pokémon está el que culeo que hay genuino. Como Messi, la habilidad sobre la cancha que es rosarino. Como Maidana, la fuerza bruta al golpear la cara de este vecino. Los ajotes por tellos suenan, pero el discote es el cafecino. Tu estilo camufla todo, como la excusa nunca razona. A vos te dejan en bolas en pleno día en mi puta zona. Sufrir un retal de campeones buscando fama, puta meona. Tu estilo es como tu grupo y llena un simbionte y te abandonan. Soy de la cri de los más duros. Voy a quebrar a estos maricones. Nosotros somos la calle en cada sonido. Somos campeones. Nunca retamos a nadie que venga ni muera por sus elecciones. No como ustedes que retan a Cody. Ninguno jamás les llegó a los talones. La PMC no más te quiere porque sos bueno en las rimas escritas. Ahora te van a echar porque les voy a demostrar a todos que sos una mamacita. Putarraca y larguita, como el flor de polongón que tengo acá para tu negrita. Perdón, no, no había que bufardear. Si no, no soy rosarino. Trabaja, rapea, y es un buen noviecito. Mirá, qué conmovedor. Que te culé un jefe que domina una puse y no es meritorio. Pedazo de perdedor. Te hablas de la guerra de las Malvinas, puta de mierda. Dejate de joder. Si la guerra la creó el sistema y son los mismos mierdas que te dan de comer. Somos tan rapero que trabajás para el sistema y contribuís con el gobierno. Quieres quedar bien con Dios trabajando para el diablo, te vas a joder en el infierno. Ves que no entendés nada. Careta puto, te puse en un follo. Te la pegás dando el grango. Cago a este mulito del monopolio. Dejate de joder, larguirucho. Mirí un bantuzo de loculea. Que quiere probar conmigo. Si el MKS le dio pelea. Se puso el friki a vender más humo que los boliches y las rojas trolas. Que Pokémon, que Dragon Ball. Mamón, mamá me las Pokéolas. Este no pone el lomo porque es honrado. Pobo cretino. Trabaja porque si no lleva a su chica al cine, se la lleva al vecino. Lo último que vas a ver es el que hago en llamas de este genuino. Naciste en Buenos Aires, ciudad. Hoy te mato en suelo fantafesino. Oh, damn. Te gustaría que te mate porque es un asco cargar con tu vida. Pero darle muerte al vencido en la guerra sería brindarle una salida. Prefiero verte agordizar mientras te recito mis barras prohibidas. Mierda. Damn, baby, damn. Va otra vez. Te gustaría que te mate porque es un asco cargar con tu vida. Pero darle muerte al vencido en la guerra sería brindarle una salida. Prefiero verte agordizar mientras te recito mis barras prohibidas. Viniste a ganar una batalla que desde ese anuncio tenías perdida. Yeah. Besos de suple, ciudad, policías y chetos finos. Que lo más hardwood que hicieron fue acostarse en la esquina a tomar un vino. Por eso me río en tu cara. ¿De dónde sacaste tu esencia? Voy a asesinarte a punta de punchline y nadie va a llorar por tu ausencia. Yeah. Mis versos son lo que soy. Por eso es que salen con mucha violencia. Por estos pagos vivir no es vida. Es una prueba de resistencia. Por eso me río en tu cara. ¿De dónde sacaste la esencia? Voy a cogerme a esta puta y poner ADN en silbionte en toda su descendencia. Yeah. Mis amigos son idénticos a los que te violaban en tu adolescencia. Por eso que me lleves los pisos de alto, te miro en la cara y con la mirada te causo inercia. No soy ni un dios del Olimpo, tampoco un gallo en la competencia. Soy un tipo duro en la vida y ahí es donde están mis puntos en la audiencia. Yeah. Wow. ¿Y a vos quién carajo te juna? Intento de campeón. Si te mato ahora pensás que de toque se preocuparía mejor. Me lo imagino diciéndole a Michelón que agarró y se murió el mamón. Ahora que no está marquita no tengo que enlucre mi cinturón. Ví tu batalla contra el Sony y a eso le llaman bruna. El Sony le puso ocho brazos y no le pegaste a ninguna. Venía bien en los primeros bordaón pero como siempre la cagaste. Cuando quisiste tirarte ese flow de novato rodante te suicidaste. Yeah. Cuando de soque se es... Parabra. Puta madre. Cuando de soque sos el mejor escritor de la Argentina me das vergüenza mi hermano. Eso es faltarle el respeto al talento incalculable de mis hermanos. Cualquiera que saque del público supera el flow de este gusano. Decir que sos el mejor escritor es blasfemar contra el arte urbano. ¡Oh! A mí no te me hagas superado si rapeas para el traste. En línea 16 contra el prof no lo representaste. A decir que sos argentino y rapeando tan feo no lo humillaste. Yeah. Round 1, perro. Porro. Fuerte ruido para Polo. Fuerte ruido. No lo escucharon. Fuerte ruido para Polo. Ahí está, ahí está. Eso es lo que quería. Ahora, su turno. No, Pota, no sé qué, no sé qué. Ah, ah. Ok, ok. ¿Se escucha bien, gente? Bien? Ok. Apolo. Ay, 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 Apolo, Apolo. ¿Querés competirme con ese suave boliguayo sabiendo que yo el hardcore femeciano controlo? Hoy no está el coque para segundiarte. Somos vos y yo solos. Apolo, te pido que te pongas a rapear en serio y dejes esa moda trapera para trolos. ¿O me voy a ver obligado a arrastrar tu cuerpo muerto de Polo a Polo? ¡Polo, Apolo! ¡Polo, Apolo! Yo el verso me lo violo y lo convierto en mi amante. Señores, yo soy un rapero. Señores, él es un comediante. No vas a sentir la muerte. Sos una hormiga en el camino del elefante. Si mis oídos rechazan tu música, como a vos te rechazaban tus ex. Por encontrarte poco interesante, no sé quién mierda te convenció de subirte sabiendo que no sos un digno contrincante. Es más, sos solamente un desperdicio. De mi poco tiempo de ocio. Mi punch provoca un desquicio. Te meto en una bolsa de consorcio. Primero te descuartizo para que entren vos y tus socios. Aguantá todo ese trabajo por mil pesos. Soy muy bueno escribiendo, pero pésimo haciendo negocio. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Ahí va. Pésimo haciendo negocio. Porque nunca cobro lo que merezco. Y eso no me da orgullo. Pero nunca me preocupo en cuánto cobro. Siempre me preocupo cuánto fluyo. Esa es la diferencia. El mundo es una mierda, Apolo. El mundo es una verga. Solo en esa frase concluyo. El mundo es una poronga. Y según tu disco, el mundo es tuyo. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Round one. Ahora empieza el round uno. Ahora empieza el round uno. ¡Ale! Round uno, round uno. Estabas desaparecido del underground como un drogadicto en una granja comiendo membrillo. ¡Ah! ¡Ah! Con camisa y zapatos, vendiendo perfume y peinado para el costado con un flequillo. Hoy, tu millo. Pero tu nombre va a volver a sonar porque yo estoy en actividad. Eso es claro y sencillo. Sos un metal oxidado y mis barras desde hoy podés llamarlas blend porque te van a devolver el brillo. ¡Ah! Hay muchos que me odian, pero son muchos más los que me respetan. Los que me odian no me conocen en persona y solamente mantienen un prejuicio berreta. Mis amigos me conocen como persona. Mis colegas conocen del poder de mi libreta. Pero todos los que te conocemos, Apolo, coincidimos en que sos un agrandado, un forro y encima un careta. ¡Ah! Todos los que te conocemos, Apolo, sabemos que debajo de esa pose de matón, took life, se oculta un otario que quiere ser el capo de la barra de central y es al que mandan a comprar la coca en el barrio. ¡Ah! Mi rap es un problema serio, como el narcotráfico en Rosario, como el abuso policial... Abuso policial que recibimos a diario, pero a mí me pegan en la cancha. A él como al polaquito se lo viola el comisario. Quiero que la gente, si está prendida, diga... Más allá de la azotea, podés ver a la PM como humea. Llama a la vibra, siempre sondea. El marquito parte la capela y el Apolo perrea. ¡Ah! Más allá de la azotea, podés ver a la PM como humea. Llama a la vibra, siempre sondea. El marquito parte la capela y el Apolo perrea. ¡Bú! ¡Pero que digan, yeah! ¡Yeah! Hoy te voy a dejar cagando en bolsa. Que venga un médico y lo entube. Porque tu pecho es un arco de fútbol y cada punchline mío es un penal ejecutado por Marco Ruben. ¡Oh! Ok, un segundo, paré. ¡Oh, Dios! Ah, eras vos, Chowa. ¿Sentí un olor a gallito de Red Bull por acá? Ah, sí, sos vos. Sos vos, sos vos, sos vos. Cosecha 2012 más o menos, ¿no? Ok. En 2012 fue a la Red Bull y se sentió en la cumbre. Pero esto no es freestyle, Apolo. Va a pasar mucho tiempo hasta que te acostumbres. ¿No viste que lo quise con Underdun? Después con Sony, después con Proof. Esa compre de mierda me pudre. Los pollitos del toro rojo son mis víctimas preferidas y arruinarles la carrera. ¡Se me hizo una costumbre! ¡Oh! ¡Sí! Y por si no sabías, Apolo, MKS vino con freestyle, no entendió la modalidad y le pude ganar. El Middle vino un poco más preparado, pero también le pude ganar. El Underdun habló de mi novia porque su novia es fea y se quiere rematar. ¡Ah! El Sony, el Sony habló mal del triángulo y hoy pide turno con el Tata para ir a grabar. ¡Oh! El Proof, muy buena competencia, pero me fui de Argentina a México a la vuelta de la casa a competirle y como mucho me pudo empatar. Y ahora, Apolo, en tu primera escrita, ¿qué mierda me querés acotar? Pongan a todos mis rivales juntos a escribirle trasnado a mi próximo rival, que escriban lo que escriban, los voy a volver a reventar. Apolo, hoy a tu musa inspiradora la desvisto y el culo le toco. Estamos en tu propia provincia y la ranchada te copo. Y como la tristeza es más llevadera cuando uno está re loco, después de que le parta todo el ojete le voy a invitar un ropo. Hoy llamaban al fumigador peneciano para que saque de la madriguera el topo. ¡Round 1! ¡Vamos! ¡Ale! Y como dijo, como dijo anteriormente, quiero fuerte ruido para Marquito. ¡Suerte ruido para Marquito! ¡Round 2! ¡Hello, man! Esto es Rondo, dice. Yo usé mi rap hasta para quejarme de la policía. Para describir lo que vivo a diario en un barrio oscuro y en mis esquinas. Vos lo usás para cartellear, te forrear a quien suda la casaca argentina. No sos más que un envidioso con un micrófono escupiendo mierda como una mina. Que vos sos el mejor en esto. Nah, escuchame una cosa. Que vos sos el mejor en esto. Vos y tus maricones no son una melaza, son carteludos. Ni me gasto en forrear, te desencarga tu ego, flor de boludo. Después de que termine con vos y se saque esta... No, men. Espere, espere, espere. Vamos a ver. Perdón, ¿puedo pasar un rey de arriba, por favor? ¡Rey! Vamos a ver. Yo usé mi rap hasta para quejarme de la policía. Para describir lo que vivo a diario en un barrio oscuro y en mis esquinas. Vos lo usás para cartellear, te forrear a quien suda la casaca argentina. No sos más que un envidioso con un micrófono escupiendo mierda como una mina. Yeah. Que sos el mejor en esto. Sos una espía de monitores. En tu puta triste vida te cruzaste con verdaderos compositores. A mí no me llegás a la cintura. Y eso que en mi tierra soy de los menores. En la tierra del payador y un vano antes de hablar del rap la va de la queta con 15 cabones. Vos y tus maricones no son una amenaza, son carteludos. Ni me gasto en forrear, te desencarga tu ego, flor de boludo. Después de que te saque la verga de la garganta y termine con borgia y confianzudo. La vas a sentir siena igual porque en su lugar voy a dejarte un nudo. Yo soy pro y vos sos una prostituta. Voy a destruir al prójimo y el próximo que se curta. Firma con gopro a este pro cheneta de fuerza bruta. Sos una prosti y el prof te parte el culo como una puta. Sí. Pero eso es poco comparado con lo que te voy a hacer yo. El perdedor de ganado freestyler se subió al poli y se la creyó. Mañana todos van a hablar de cómo mi texto te arrodilló. Para vos ya no soy apolo, soy el hijo de puta que te humilló. Este sujeto es el que dice que los organizadores nos están cagando. Pero viene, compite y los apoya. ¿Nos estás cargando? Al final o sos doble cara o algo raro te está pasando. Se llama adicción a llamar la atención. A esta edad me parece blando. Me pregunto si te haces el boludo o en realidad sos un idiota mediocre. ¿No te diste cuenta que el Sony en España lo representó bien? Aunque te choque, que lo hubieses arrancado de un tirón la bandera a Lindbergh. No hagas que te invoques. El encueso se la puso un permesiano. Y si no me equivoco le dicen destoque. Se le fue el niquí de al lado y empezó con las rimas escritas. Es que como freestyle daba acto a su propia gente ni siquiera al bajita. Cualquiera le gana a todos con 30 años en la placista. Buscando competidores dignos en la calecita. Te me di con pibitos bobos y no te bajás de ese cuento de hadas. Se ve que la vida todavía no le pegó esa típica trompada. Nadie le dijo nunca que nomás lo juran por su camarada. Sé que ya te lo dijeron pero te recuerdo que estás para cachetata. Cachetata y qué cabrón, qué lo que. Bueno, vamos ahí. Escuchame una cosa. Seguro ibas a hablar mal de mi disco pero yo estoy acusoso de mis canciones. El mundo es mío y tu culo está en él. Muchachos saquen sus deducciones. Le voy a poner en claro que no compiten ni una de sus oraciones porque el tiempo que yo paso escribiendo se lo pasa chotándole el culo a sus putos patrones. Vos viniste a competir pero yo vine a cagarme de risa. Te voy a poner un correctivo que va a superar la palabra paliza. El mismo que te está hablando en la madriguera te pulveriza. Si a vos te hace mierda borracho, salguacho, gira que la organiza. Si querés hablarme de deportes para poder hablar con vos más vos deberías aprender a no depender del nombre de los demás. A vos te define tu vanidad, a mí mi versatilidad. Me fue bien en esta disciplina pero no todos los días, son Navidad. Todo lo que me dijiste te lo contaron, no me dolió. Mis errores no me acomplejan, andate a la puta que te parió. Prefiero que me conozca con mis defectos, a mí me sirvió. Hacer como este vendehubo que le grita al mundo lo que jamás vivió. Con mis ojos se acercan las nenas, todos ya saben que la tengo clara. Hasta tu perra vendría a mi par y si está aburrida se la nota en la cara. Yo la entiendo a la perfección, está aburrida. Mirá en su nombre una cosa rara. La cara de orto se debe a que ya está viejo y no se le para. Eso es lo que se te aumenta, pero es tu problema, marica empachado. Si la regla de la L es verdad, hasta los huevos le estás cagado. Se debe invertir en sus bolas, chichito en la selva se encuentra extradiado. La típica excusa de Marquitos. Mi amor, no estás invierno, me estás chicharrado. Me estás chicharrado. Bueno, ahí va. Round 2, perra, round 2. Pueba, bajaste el round 2. Sí, hermano, sí, viene ahí, viene ahí. Fuerte ruido para Apolo. Muy bueno, macho, muy bueno. Ok, esto dice así, round 2. Round 2. Mi round 2, Apolo, Apolo, un segundo. Mi round 2 es rima pemeciana mezclada con pura dinamita. No te creo nada de lo que acabaste de decirme, chorro de agua que le cantás a las mimitas. Yo escribo mi round con la mentalidad de un soldado vietnamita y vos sacándote selfies en frente del espejo, parando las nalgas y poniéndote cremita. Y como dice el Sony, parando la cejita. Esto no es una batalla, esto es la pasión de Cristo. Es lo que él necesita, porque lo crucifico, pero en un par de días cuando suba en el video, tu carrera resucita. Round 2, voy a darte una lección de argentinidad, para vos que tenés un problema. No sé en qué película estás viviendo. Mr. World Rap Hip Hop Grandma. Voy a sacarte de tu sueño de Beverly Hills. Voy a llevarte a la pobreza extrema, para que aprendas de la cultura del norte, te voy a meter en el horto una quena. De la cultura santafesina, algo más que Leo Mattioli o los palmeras te mostraré. Un segundo. De la cultura santafesina, algo más que Leo Mattioli o los palmeras te mostraré. Para que bajes el trago amargo de esta derrota, te invito a la Mesopotamia y un TVD. A llevar tu flow mocho, a esconderlo a las minas de carbón de la Patagonia, te llevaré. Como un productor de vino patero en Mendoza, a tu esquil de mierda lo pisotearé. Solamente me queda, hermano, el nombrar una región. Y teniendo en cuenta que estamos en una competición, en mi región pampeana, en la zona de mayor densidad de población, te dejo pidiendo monedas para el Paco como un fantasma de constitución. Y vos fuiste a baile y sabés que es un fantasma de constitución. Ok, vamos a ponernos serios. Te voy a borrar la sonrisa. No te piensas que sos un buen oponente. Sos otro culo para la repisa. No te hagas el pesado carcasa de pollo por poco y te lleva a la brisa. Contale a la gente que antes de ser un Real G for Life, eras el monaguillo que le ponía el mantel al cura antes de la misa. No estamos en Puerto Rico, Apolo. No sos un latino caminando por Miami. Ni es un punchy punchy en Ibiza. Le voy a dar una lección de argentinidad a ver si se baja de esa nube y de una vez aterriza. Todos atentos, lección de argentinidad. Tengo la conexión real entre el cerebro y la virome. Dejo la primera mancha en la nuca de este siome. Mi equipo es de reyes, King Team, aunque vivimos Sander como en una alcantarilla. Vida de perros, dog life. Somos frutos podridos de mala semilla. Soy un mala junta. Adicto a romper 3,48 veces el núcleo de tu cráneo. Mi provincia, Apolo. Mi provincia es underground. Buenos Aires subterráneo. Dibujo triángulos para abajo perfectos como un arquitecto de la rima. Vos sos un novato. ¿Te pensás que vengo de baile solo? Mi punchline cae encamada. 3,4. ¡Pum! No soy un rapero educado. La mala palabra me sale en solas. La concha de la lora. La mala palabra me sale en solas. Tengo la estúpida ambición de con énfasis cada renglón rimarlo bien piola. Vos no vas a ser nunca de los cáncer por más que te compres una pistola. Pedazo de mocho. Me avala el líder del sindicato. Lo que diga este gil me lo paso 8 veces por las bolas y hago un bola 8. Hago rimas gigantes como yo, más o menos de este tamaño. Mientras que él hace trap bolichero intentando pegar el hit del año. Yo soy el deto saliendo campeón. Vos sos una grupi borracha quebrando en el baño. Tu flow, madera con hongos. El mío, aliación de estaño. Mezclado con hierro fundido, aluminio y titanio. Tu skill, tu skill, Apolo. Un cuerpo muerto flotando en el agua viajando a través de un tubo. Como el padre del señor Smith, el que o menos se lo encuentra en un arroyo al final de un caño. ¿Por qué aceptaste, Apolo? ¿Por qué aceptaste? Hubieras rechazado y te ahorrabas la humillación. Encima, acaso muy respetado. Hubieras cuidado tu reputación. ¿Fue por la plata? ¿Fue por medirte? Decime cuál fue la razón. ¿Querías ser un espectador de lujo del lápiz pemeciano en acción? ¿Querías ranquearte de nuevo en el mundillo de las batallas para que Facebook no te confunda con un cantante de reggaetón? Como nadie escucha tu disco de mierda, ¿ibas usar esta plataforma para hacerte promoción? Después de hacerme tantas preguntas, llegué a una sola conclusión. De que le gusta ser humillado y castigado por un hombre. Sado masoquista y maricón. Maldito maraca. Vos no sos el maldito marica, vos sos el maldito maraca. Maldito maraca. No sos mara, sos caca. No me intimidás ni bailando el jaca. Del marquito es mete, saca, mete, saca. Mete rimas, mete métricas y saca. A esta rata, este que mal te trata, tu cara te delata, que tu mujer te golpea y también te maltrata. En el microfón, pedazo de maricón soy el caballero de escorpión. Te atravieso con mi aguja escarlata. Cuando le robó la melodía a un escribillo de Lil Wayne, fue la única vez que este pseudo delincuente metió la mano en la lata. Tus canciones y tus tracks me hacen dormir. A.K.A. Canción de Cuna. Tu habilidad no llega a esta altura, porque en la subida se apuna. Soy un MC probado y calificado en el correcto manejo de la pluma. Lo que quiere decir que la competencia es conmigo mismo. Vos acá no sos competencia alguna. No sos desafío, Apolo. Decime la posta, ¿quién te cuna? Estoy bendecido por el Dios Pemesiano. Posibilidades no tenés ninguna. No podés clavar tus conches en el momento preciso, porque se te hace una laguna. Me voy a comprar una estaca, te voy a dar un martillo, voy a ponerme la estaca en el pecho y te voy a pedir que golpees. A ver si así podés clavarme una. Rampas. Faltadera para el marquito, ¿vale? ¡Fuerte ruido para el marquito, hermano! No, 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 no. Vamos a terminarlo bien. ¿Y para que la rame bien? ¡Quiero ruido! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! Esto termina así. Round 3. No te creas tan importante, por ganarte no me creo mejor, si te vine a competir con las niñas de mis hojas de borrador. Y aunque ni me haya forzado mi punchline más débil podría matarte. Soy un sicario económico, por solo mis pesos vine a Santa Fe a matarte. Esto es la ley de la jungla y el débil se muere. No, zafa. A este desplegador no lo va a intimidar esta indefensa jirafa. Soy un león con síndrome de hiena totalmente atroz porque soy el rey de la selva pero me estoy cagando de risa de vos. Pones el culo te loqueo, pones la pera te pateo. Soy un rapper de ronza fina, abrí la boca cuando yo meo. Aburre a tu dios pemecialo con solo una harina y los estropeo. Un simbión te mató a tu dios dejando a todo tu grupo ateo. Como no tiene genio siempre recurre a las cosas personales. Word. Como no tiene genio el tipo siempre recurre a las cosas personales. Sus rimas son todas mediocres, son todas banales. Pero lo que haces en vida es lo que nos dejás a todos en la memoria. Ya no dejaste en claro contra el sol y que te cagás en los códigos por una maldita victoria. Word. En 2013 dijiste que yo apadrinaba al coque. Si no me equivoco te ganó. Bájelo y que suba de toque. Que me traigan a su papi que este salá menos competencia. No me da fobia. Que se vaya a comprar el arde a cajetear con su puta novia. En esta misma masacre coque te rompió el horto y ahora mirá con quien se cruza. Perder dos veces con la misma cruz que de tu culo partida abusa. Nos deja todos en claro que no representás, no tenés excusa. Por ahora el caer a Amanda le es el papá del Jarabalusa. No te hablo de dinero, no te hablo de posición, hablo de magia a los ronaldinos. Hablo de control de la situación, poner a prueba el autodominio. Vos sos tu propia vergüenza hermano, sos tu propio asesino. La edad no estás adulto si no la explotaste, maldito cretino. Hermano, sos de que grandes proyectos por ser soy, no perder la esencia. Word, sos de que grandes proyectos por ser soy, no perder el respeto. Hermano. You, 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 you. Antes de vos me ofrecieron al Wolf. Antes de vos me ofrecieron al Wolf, pero lo rechacé y no dé agrandado. Yo no compito por pegar nombre hermano, que te quede aclarado. Si acepté contra vos es porque veo que te sentís coronado. Y lo mejor en esta disciplina soy yo, siempre estuviste equivocado. Yo dejé grandes proyectos por ser soy, no perder el respeto. Me desvié pero siempre fui fiel y me puse al día con mi hood, mi gueto. Lo que sea por el respeto, yo mataría por el respeto. Que la fama me la traje un poco como estos rappers del momento. Hermano, me agarró la laguna, te juro que los tenía, pero déjenme un poquito después, por favor. ¡Gracias! 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 Yo dejé grandes proyectos por ser soy y no perderle el respeto! Bueno, ahora vamos a empezar ahí otra vez, hermanito. Hermano, te lamento mucho y le voy a tener que dejar acá, hermano. Te juro que se me hizo una laguna, se ha perdido el trabajo hermano. Se ha perdido el trabajo... No la mente. Vuelta arriba... ¡Vuelta arriba, igual! ¡Vuelta arriba igual! ¡Ha! ¡Va! Ok, casualmente esto que pasó ahora va a tener un poco que ver con lo que voy a decir ahora, hermano Esto dice así, no, no, esto dice en serio, escuchen un segundo Dice así Saqué este punchline del cráter que extinguió a los dinosaurios Eso significa que es tan poderoso Que puede de un solo impacto matar a varios Esto se va a escuchar en muchos lugares Se va a reproducir en muchos barrios Algunos van a decir que la batalla estuvo buena Otros van a decir que fue una verga, o sea, todo lo contrario Pero dedico dos versos a todos esos haters mala leche Escribiendo mierda que en internet hay varios Les digo que abran la compu, miren el video Métanse un dedo en el culo Y con todo el dedo lleno de cata escriban su mierda de comentario Porque es muy fácil estar tirado en el sillón de tu casa con la PC Pata para arriba y poner qué te parece Pero es mucho más fácil comentar sin fundamentos una sarta de idioteces Los invito a subirse al ring como nosotros Y nosotros desde nuestras casas en la PC les ponemos qué nos parece Encima yo sé que son un par de raperos con cuentas falsas Los que andan poniendo pelotudeces Si teclearan sus canciones con las mismas ganas que teclean sus estados No rimarían como Belén Francese Y al que le quede el saco que se lo ponga Ahora sí Apolo Ahora sí Apolo Voy a terminar de matarte Soy el que tira tierra arriba de tu cajón Voy a terminar de enterrarte Vos sos una jubilada en la cola del pavo fácil Que le sacan la billetera de la cartera y no se da cuenta No terminás de enterarte Que no me es para nada difícil Terminar de empernarte Enfermarte Romperte en tres partes Y dejarte Una silla Y una soga Y terminar de aucarte Estoy escribiendo y filosofando con Platón y Descartes Y vos Llamás al botón Pedazo de buchón y buchoneás Donde están mis Descartes Ok Soy un perro de batalla Compitiendo contra un domesticado caniche Que ladra Y ladra Y ladra Pero no muerde Solamente hace berrinche Hacés música bolichera Para que las diales en la disco te fichen Y tus temas los ponen a las 6 de la mañana Para que la gente desagote el boliche Apolo No tengo tu flow loco de reguetonero destangado Pero tengo más acote que 11 Apolo 11 combinados Apolo 11 El cohete que fue a la luna 11 Apolo 11 combinados Más delivery Que una pizzería sábado a la noche De pedidos rebalsados Tengo más punchline que monzón Maidán y maravilla Combinados Por eso vas a terminar noqueado Soy un puma contra un canguro Argentina vs Australia Mi estilo te desgarra El verdugo de Arabia Que acaricia tu cuello Con una cimitarra Querés pegarle en la bailanta Pero esa movida chobua Es re bizarra Además sos un abstemio De alcohólicos anónimos Compitiendo contra un habitué De las barras Contá que no sos rapero Apolo Contá que te parto en este set Que tu sueño es ir a Mar del Plata A hacer temporada de verano Como una vedette Vas a venir a darme todo tu potencial Y te espero en la casa de los Andrada Tomando un fernet De acá te vas a ir frustrado Y quejándote Como en la Copa Argentina El Chacho Coudet Rosario Central Chacho Coudet A eso es lo que se tienen que fijar Ustedes cuando escuchan Unas escritas hermano Mis rimas no son genéricas Van con especial dedicación No son balas al aire Que le caben a cualquiera Son al pecho De este pseudo rocho Que en realidad es un cagón El más grosso de Rosario De la City El campeón Veo que desde que se subió al escenario Tiene todo cagado el pantalón Voy a matar Voy a matar al que te grabó el disco Y lo voy a convertir en jabón ¿Me escuchan ahí si hablo así? Porque cuando Me parece que se corta el sonido ¿No en un momento? No, no se corta nunca ¿No? No Bueno Suena bien, suena bien Ok, ok Voy a convertir Voy a matar al que te grabó el disco Y lo voy a convertir en jabón Round 3 Ahora empieza el round 3 ¿Dónde es hermano? Esto apenas comienza el tercero Tu muerte apenas comienza Va a pasar Muuuuucho tiempo Hasta que dejes de pasar vergüenza Tus barras estuvieron flojas Todas mochadas Bien densas Cada vez que decís que son raperos Yo como un rapero de verdad Lo tomo como una ofensa Porque no sos el gitanito de Purgan No sos el gitanito de Purgan Apolo Bajá de esa nube Y ponete en pillo Si entras a comprar porrito A la villa de noche Y te roba un grillo Y cuando tus amigos Vienen y te preguntan ¿Qué pasó Apolo? Imaginándose que todo fue un descuido Se decepcionan de tu persona Cuando les decís Ah, me quedé dormido Y ellos te dicen Tenías que escribir buenas barras Apolo Me quedé dormido Tenías que soltar buenas rimas Apolo Me quedé dormido Tenías que ir a que te escriba el coque Y te quedaste dormido Por eso el marquito del Jalabalusa Te dejó todo el culo partido Y Apolo Aparecés cada seis meses Pones un estado en Facebook hateando Y te parece rebeldía Wow Prometés un discazo Lleno de letras, acordes y melodías Wow Pero subís un compilado de temas Para cumple el 15 Por no decirte una porquería No, te lo voy a decir Tu disco es una porquería Aunque Aunque El que te hace los beats es muy bueno Es muy bueno limpiando baños El McDonald's fue varias veces el empleado del día Esto es PMC Lo querés más claro Nosotros estamos a pleno Llevamos la fórmula de cínero plano Despegar del terreno Siempre estamos apuntando a más Porque nunca tenemos freno Y tu crew ¿Quiénes son Chowas? No los conocemos Como ex-gay Este round es ex-tremo Los tuyos Los catalogo empanada de roticería O sea, puro relleno Práctica, dedicación y esfuerzo Todos los putos días de mi vida Por eso mi lápiz es supremo Vos sos un pescado Y acá arriba estás perdido Vos sos el padre de Nemo Para terminar Apolo Para terminar Te voy a dejar rapeando en idioma mimo Ya traje la jarra Traje la coca Tu sangre la usamos de vino Todos saben que sos un mocho En Buenos Aires En Santa Fe En Rosario En Bermúdez O en Pergamino Y en todos esos mismos lugares Y en lugares donde a vos ni siquiera te junan Saben que mi rap sí es el genuino Round 3 ¡Bua! ¡Qué te río, muchachos! ¡Qué te río, qué te río!